50 años dan para mucho, y en el Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia los hemos aprovechado para aprender. Cada experiencia que hemos vivido nos ha hecho crecer. Cada momento. Cada lugar. Cada colegiado. Cada proyecto. Cada recuerdo. Cada parte del camino nos ha llevado a lo que somos hoy. Innovadores. Profesionales. Digitales. Epicaces. Comprometidos. Vanguardistas. Graduados Sociales de la Región de Murcia. Donde crecer es una actitud. Funded por la желadar. No. 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 Gracias.